Tengo el cuerpo destrozado, cansado de darme palos Por las noches me lo hago, entre cafetito y calos Y detengo a todos hartos, con mis ruidos, con mis cantos Me despierto por la noche y te despiertan mis canciones No puedo dormir, tengo que escribir, nada que decir Todo por decir, estamos aquí, infelices Y no puedo dormir, música y así ¿Qué viniste a hacer aquí? Si no es lo mismo ¿Por qué vas detrás de mí? Directo al abismo Ayer reías mis mierdas, suena que te cago Soy aprietas y te giñas y luz marbata Te creías libre, rata corralada Mira el invisible, ahora sí te cantas Soy el mensajero de tus malas nuevas Traigo la noticia, hoy pones a cena Me voy así, lo dejo ahí Quieres venir y hoy va por ti Me voy así, lo dejo ahí Me voy así, lo dejo ahí Gracias, señor Gracias Gracias